Les decía, aquí está otro de los edificios que son de los más altos y donde empiezan a descender hubo una interrupción en el video anterior donde empiezan a descender les estaba mostrando la altura de casi 100 metros de una de las estructuras metálicas que llaman comúnmente plumas o bien una grúa en un área de construcción de otro de los edificios y pues ya se están aparentemente retirando en un mensaje espectacular que dice Stop Hate Stop la 1070 SB 1070 Stop 287G Los dos activistas que posiblemente van a empezar a descender más en un momento y que hay grupos de manifestantes de protestantes de personas que los están apoyando vitoriándonos aquí están el departamento de bomberos de Phoenix, Arizona y elementos también de la seguridad pública de la policía de Phoenix esperando a que desciendan es un acto que ha llamado poderosamente la atención les comento que yo cuando iba arribando por acá a esta área sinceramente fue una casualidad por azares del destino gracias a Dios también de que me ha tocado este precedente este testimonio para presenciar un acto de protesta de esta naturaleza que vendría siendo un acto de desobediencia de desobediencia civil a fin de llamar la atención y por supuesto que van a ser detenidos supuestamente y ellos ya están retirando su su protesta ante negociaciones con las autoridades y los canales de televisión todos los medios de comunicación estuvieron pues muy al tanto de lo que se está viviendo en estos momentos debido a lo que ha sido pues algo que que ha ofendido bastante a la comunidad de habla hispana a los latinos me voy a tratar de acercar un poco más también por este corredor estamos en una plaza céntrica a unas dos cuadras del edificio de la ciudad de Phoenix aquella que apenas se asoma allá y el del West Fargo donde alberga el sheriff del condado George Payo que por cierto pues es criticado por la comunidad latina la que lo llama de racista de neonazi de incluso satánico se han puesto también a mencionarlo con una amargura que ha tratado a la comunidad latina con ese odio con esa persecución y esa opresión dejando a hijos de padres indocumentados incluso a bordo de los vehículos acá en Phoenix Arizona aquí es una protesta espectacular aquí están las autoridades el cuerpo de bomberos y también de la policía de la ciudad de Phoenix esperando a que desciendan por esta enorme pluma es una enorme y muy alta grúa como nos estamos dando cuenta a pesar de que ya empieza a oscurecer pero pues ya empieza a hacerse un poquito oscuro y de esta forma es como estamos narrando aquí en la ciudad de Phoenix en la avenida Jefferson la Jefferson en la pura esquina en el corazón de la ciudad de Phoenix porque es la central e incluso es a unas cuantas cuadras de una de las cárceles de la Madison y de las oficinas centrales del condado Maricopa de la corte superior del condado Maricopa esta es la altura muy elevada donde los activistas cuatro de ellos empiezan ya a levantar su protesta y ahí los vamos a tener en un acercamiento es una manta es una es un banner gigante donde decía stop hate parar el odio en Arizona parar la 287G y parar la 1070 la SB 1070 que permiten a oficiales de la policía detener a inmigrantes indocumentados y remitirlos al servicio de inmigración para su deportación en esto que es considerado pues una conspiración contra la comunidad latina o hispanohablante y los mexicanos o México estadounidenses en los Estados Unidos en este día 28 de julio cuando precisamente una juez de distrito Susan Bolton dio a conocer una resolución que paraba parcialmente en el punto más controversial que sería el que le permitía o le obligaba más bien a un agente oficial exigirle los documentos a una persona sospechosa de ser indocumentada y por lo tanto detenerla criminalizarla juzgarla y mandarla a el servicio de inmigración supuestamente esa era la ley aprobada por republicanos y firmada por la gobernadora de Arizona Jane Brown pero que la juez Susan Bolton la juez de distrito la juez federal de distrito dictaminó que eso era prácticamente no probable o anticonstitucional continúa pues la hazaña de estas personas valientes que han expuesto su vida aquí en protesta en contra de la SB1070 y de la 287G o la 187 287 para ser exactos que ahí están haciendo sus maniobras de descenso ya y el proceso continúa así es de que vamos a narrar en un segmento más adelante porque nos cansamos estamos con la cara boca arriba y también pues para que no sean muy largos y extensos y en la computadora los puedan hacer que no se batalle tanto para la descarga desde aquí desde Phoenix Arizona Luis Lim servidor y amigo de siempre de la revista tv.com de cadena 3 el canal 28 de la ciudad de México los periódicos noroeste de Sinaloa y el periódico prensa hispana de Phoenix Arizona ¡Gracias! 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 Gracias.